...les han tenido problemas precisamente con el tema del público, porque incluso tenían que cambiar localización y demás. Y a menos que sean eventos como la S1 de Nueva York, que lleva varios años celebrándose. Está Chicago, que creo que es el segundo año nada más, y está yendo muy bien realmente. Otros eventos... Hombre, Dallas. Dallas siempre ha tenido mucha... Dallas, pero Dallas además porque tiene mucha historia detrás, me parece. La FPL, Dallas y demás, todo lo que empezó ahí un poco, pues... Sin embargo, yo recuerdo una Dream Hackmasters en... Dallas para mí, solo por detrás de Colonia y quizá Katowice, uno de los lugares más emblemáticos de Counter-Strike, sin duda. De hecho, yo recuerdo cuando se volvía a Dallas de nuevo, el anuncio era como retroactivo, con imágenes muy antiguas. Sí, sí, sí. De volvemos a nuestros orígenes y demás. Es que otros sitios, otros lugares, te iba a decir ahora, el sitio donde están todos los casinos y demás, que además lo he hablado de un poquito. Si tú no amastas en Las Vegas, en la que no ha asistido, nadie. Pero claro, aquí solo ocurre hacer un evento... Pero que es en la costa este, que también es muy famosa, de Contricas, que es más. Y se nos olvida también Sidney, que poco a poco se está ganando... Amid Sidney me parece uno de los mejores eventos del año. Sí, sí, sí. El problema es que, bueno, pues para los europeos el horario... Hombre, el horario... Pues es terrible, pero en cuanto a público, ambiente y demás, me parece de lo mejorcito. Bueno, nos vamos ya con este overpass. Que esto sigue de lo mejorcito, Pichu. Sí, como pronosticábamos, Vitality en el lado CT, ronda de pistolas y activa. Y atención a esto, ANBK ya ganando espalda, ganando información, ganando todo a Liquid. Le puede liar aquí el taco a los americanos. Estabas falló en bastante ahí con esa P2000 y acaba cayendo a manos de Nitro. Qué mala fortuna. Lo de las pistolas y disparar por la espalda es algo que todavía está bastante... Le apuesta a los franceses. No, no, que ese en general es un poco terrible. De frente tampoco consiguió dar la bala. Ciguo Twist, que lo acaba limpiando. Cinco para tres. Ahora mismo sigue limpiando. Esta vez es Stuwey quien consigue la baja. La segunda para Twist en su marcador, cerrando el hit sobre Alex. Pues buen convencio para Liquid, que empezaron notando en el lado terror. De overpass, sea del lado que sea, sea del modo que sea, siempre viene bien. Y las pipas, corrígeme si me equivoco, Pitu, pero tres de tres para los Yankees. Sí, pero Vitality devolvió la de Dur2 en la segunda parte. Vamos a ver si hacen lo mismo. Una forzada, ¿no? Eso es. Hombre, lo que pasa es que en overpass... A mí no me terminan de convencer las forzadas. Es verdad que puedes jugártela, meter varios jugadores sin conector. A lo mejor buscas selección de las cortas. Sí, pero eso huele, ¿eh? Claro. O hacer algo en baños, pero no es el típico mapa de convencer el todo. No, no van a hacer forzadas, de hecho. Van a jugar Zuleko, Apex, que ya que acaba de perder bastante herida. ¿Se estaban intentando suicidar en el MOLI o de qué va esto? Nav, que tiene que sacar la USB, que lo comen, que lo matan. Pues espérate tú, espérate tú la forzada, porque no han forzado. Y los franceses haciendo una francesa. Pues con todas las de la ley. Y yo pensaba que estaban haciendo algo tremendamente alocado y sin sentido. Ahí russeando ese molotov. Pero no sé qué estaban pensando los chicos de Liquid. Les han pillado completamente desprevenidos. A Nav recargando el arma, yo creo que casi sin venir a cuento. Y al final pues les han acabado comiendo y a base de USPS y P2000 les han pasado por encima. Qué ronda tan lamentable por parte de Liquid. Y a ver cómo se le van a este 2 para 5, si es que pueden. Hombre, son los que tienen que quedar para una ocasión así. Vale que en Vitality no hay chalecos, hay muchos jugadores tocados. Pero es que son 5 con vida. Y no sabes ni cuántas armas han cogido, ni cuánto daño has hecho, ni cuánto están realmente tocados. Pues obviamente los 2 que restan por parte de Liquid van a tener que hacer algo. Porque algo hay que hacer. Más allá de reconocer que acabas de hacer el ridículo completo. Sí, sí, sí. Te han pillado con el carrito del helado. Pero bueno, todavía se puede enmendar. Además, como decías, Pitu y los 2 que quedan con vida por parte del equipo americano. Bueno, son dos tíos que en este tipo de situaciones sabes que van a dar lo mejor de sí. Y Vitality que tiene que jugar la ronda lo más juntos que puedan. O sea, en el momento en el que Ziguo pierda la vida y del call, el resto tiene que ir completamente juntos. Buscar el refrag instantáneo porque, madre mía, balita de 2 sobre NBK va a buscar la segunda. Ziguo que lo encuentre, intentaba esconderse, ganar tiempo para sus compañeros. Y el Iske va a tener que plantar con cero tiempo, pero planta bien cubierto la zona de Geben. Sí, pero le van a comer. Es un 3 para 1. Aguanta de momento el primero, pero no puede ir con el segundo. Es Alex, el británico, quien le acaba dando ese headshot de USP para poner el empate en el marcador. Vaya fiasco de ronda del equipo americano. Lo intentaban salvar. Entonces, Yelis, pero no era posible. Menudo caos absoluto. Sí que he visto a un da muerto, que vale, se quedaba sin balas. Era un rush por corta. Pero se quedaba sin balas, seguro, porque yo creo que soltaba 10 balitas de UMP y recargaba. Pero estaba haciendo Wallvan, llevaba haciendo un buen rato Wallvan en la madera. Pero bueno, que puedo ser... Piedra es un jugador de una forma entendible. Le estás aguantando vida y de repente te salen cuatro tíos con USP. Vale, o sea, esta baja la puedo entender perfectamente. Pero luego, como he visto, la DNBK sobre Nitro y también se lleva Stigui por delante. Aquí ha sido donde se ha roto todo. Madre mía. Bueno, pues, como decías, caos absoluto, ronda totalmente alocada y trabada. Y decías, le podían devolver la forzada como hicieron el DAS II. Pues qué, no ha hecho falta, lo comentaba Pitu, que ni forzar. Si era con las propias pistolas de foul con USP, con PES 2000, se ha bastado el equipo galo para darles el primer susto a Team Liquid en este mapa de overpass. Además, apuntabas lo importante que era empezar sumando alguna que otra ronda del lado terror para tener bastante margen de error de cara a la segunda mitad. Claro, es que anotar pistolas de terror te asegura, abro comillas... Casi la mitad de la ronda que tienes que meter. Eso es, porque si te tienes que ir con 4 o 5 y se notas pistolas, te aseguras ya 2 o 3, pues, ese es un problema. NBK que se va al primero, busca intencionadamente al segundo, también lo barre. Se quedan ya solo 3 con vida por parte del equipo de Liquid. Tienen bastante utilidad realmente para hacer una entrada y si la coordinan bien... Uy, pues, NBK, pues, acaba de limpiar a Ana. Tiene que decir que si coordinaban bien la entrada con esa utilidad y entraban juntitos todos, aún podían dar un susto a la gente de Vitality, pero han caído sin usar la utilidad. No, no, NBK se ha puesto las botas. Ha hecho aquí el agosto, 3 kills para él. Se queda solo Twitch, es verdad que tiene mucho peligro el canadiense con la Beagle. Eso puede quitar algún que otro arma haciendo algo de daño económico a Team Vitality, pero en principio la ronda ya la ganaba el señor NBK con esas 3 kills, 35 segundos. Twitch que está buscando cualquier jugador que pueda andar en la zona de baños. De momento, una vista, ahora si le detecta, lo elimina bien Twitch. Cuidado. Y con mucha calma aquí Twitch, ¿eh? Se ha llevado al primero, no busca al segundo de momento, ahora sí que lo hace. Está jugando bastante pausado, sabe que tiene tiempo y que su misión ahora mismo no es ganar la ronda, es quitar armas como esa que le acaba de robar a Apex. Segunda que quita y espérate que ahora mismo, viendo cómo basta, se plantea ganar la ronda. Pero era obviamente muy complicado, nos ha dejado esa balita de regalo. El nice suit que imagino que se haya escrito en el chat. Ronda que anotó a Vitality, fue el eco ahora para Team Liquid. Recordamos que ganaban ese primer mapa en Durs 2. Y pausa. Sí, pausita. No sé muy bien por parte de quién. La verdad que no le veo tampoco el sentido de la pausa. Para mi gusto, ante prematura. Igual ha sido técnica. O sea, no... Puede haber sido técnica que haya habido algún tipo de problema, aunque no veo que se haya salido nadie del server. Y... Igual sí era técnica, ¿eh? Porque están ahí... Repite que sí, porque no están hablando y además Apex la levantó así como el dedo, en plan todo ok y ya. Sí, era técnica. Además se había acercado el admin a hablar con el propio Maester. O sea que sí, sí, tienes toda razón. Si tuviera una pausa técnica... No, es lo que tú has dicho, que no tiene mucho sentido, a menos de Team Total y Absoluto. Y ahora veo a ZIWO hablando y quizás la técnica se ha transformado en táctica en algún momento. No, vale, es que ya estaba en el free time, por eso podían hablar. Recordad que cuando se pide una pausa técnica por algún tipo de problema, está prohibido hablar. El único que puede hablar es el que tiene el problema y con quien puede hablar es con el admin. De hecho, la gente de SK intentó saltarse esta norma una vez diciendo, ah, pues si no podemos hablar, escribimos por el chat. Y les retiraron parte del break food de aquel torneo. Pues cuidado con eso de momento. Apex y RPK que responde muy bien a la defensa. Pero Twisk que sigue. Madre mía, es que le da igual de ser TIG, el P2 50. Dale lo que le des, que este tío mata. Al final lo tiene que limpiar ZIWO con la USP. Va a ser la tercera ronda de Vitality. Y ahora sí que después de prácticamente dos secos consecutivos, comprará el equipo americano de nuevo. Sí, tendrá que haber compra. Tendrán que intentar volver a subirse a ese carro. Recordamos que anotaban pistolas y se devolvía la forzada de Vitality. Es que realmente este partido tendría que haber empezado con una cara muy distinta a Liquid. ¿Qué es que es eso? Anotar pistolas de terror en un mapa como este te da ya el colchoncito que comentábamos. Pero bueno, al ataque de nuevo no tenemos a OVP en Liquid. Van a jugar full acage 47. Bueno, excepto a Stigui que irá con la SG. Y tampoco es que vea mucha utilidad en el equipo terrorista. Bueno, en Liquid no ver a OVP en el ataque, en el lado terror, es habitual. Quizá alguna vez la coge en AF. Y quizá también Stigui sobre todo, pues, se ha visto mucho usarla en vértigo y demás. Pero, bueno, puede ocurrir. Lo que no debería ocurrir es que un internante de Vitality haya caído tan pronto. Y es que no queremos seguir haciendo leña del árbol caído. Pero es que el bueno de Apex no se está encontrando muy bien en el día de hoy. En el Kaka busca alguna baja más. Va a ser Stigui quien acabe con él. Control de conector total y absoluto por parte de Liquid. Y a Lex le han dejado a 5 atravesando. Perdona, Pitu. Me da la sensación de verle correr desde Grafitio por ahí. Que es donde había tirado el spray precisamente Stigui. Pues queda solo en el Kakao. Era Naf, el que había dejado atravesando muy, muy tocado. Madre de Dios. Salvando las 5 armas. Limpieza total y absoluta de los franceses. Qué barbaridad. Qué barbaridad la ronda. ¿Con qué autoridad le han ganado? Es que aparte no me he enterado de casi nada de lo que ha pasado. Se ha sido como muy extraño todo. Ha sido Apex haciendo un… Pues la de Apex, sí. Pintadita. Pintadita de la casa. Luego el duelo en conector. Que Stigui ha estado más rápido que el de Kakao. Directamente le ha pegado el headshot con la SG. Y a partir de ahí, pues, a la camera. Que parece que no se la van a poner, pero bueno. Sí, a ver, era Alex corriendo como para guardar ya. Entendiendo que la ronda la habían perdido. Y estaba, no sé quién era el que estaba lurkeando larga. Y directamente ha dicho, ven por aquí. Con 20 de vida que te quedan. Pues, gracias por la free kill. Y otro de los que intentaba huir desde el punto de B. Que se encontraba con Naf y el americano. Un canadiense que le daba una maldad en la cabeza. Bien, ahora se bu. Esto es lo que necesita Vitality. Que Stigui se venga arriba. Que busque las bajas. Que busque abrir las rondas. Además, todavía Liquid no sabe que hay al menos dos jugadores en el equipo de Vitality. Que no tienen una buena compra. RPK que no. Perdón, NPK que no ha visto la sombra. Tampoco ha visto que se le ha colado un jugador ahí el duelo a través de los humos. Los gritos que van a empezar a decirle al señor NPK que ahí puede estar pasando algo. Se lleva al primero y a través del humo Twitch que consigue hacer el refrag de su compañero. Bueno, pues como tú decías ahí, el ambiente en el United Center que en este caso ayuda a ambos. Porque al final el NPK dispara pero Twitch también... Y de aquí igual... Porque se habían girado los dos jugadores americanos buscando también... Estuvo intentando abrir. La flash de apoyo de Alex es buena para que Stigui se lleve al primero. Al segundo. Tresca para él. Está ronda cerrando el señor Apex. Cuarta ronda para Vitality. Ojo que Stigui ha dicho que esto sí es para él. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que un mapa en el que no suele tener mucho impacto, lo comentamos siempre. Tanto con Saibu como con Simple, ¿no? Que son mapas que para el auper no tienen esos fills. Porque normalmente vas a hacer hincapié más que nada en la zona de fuente, en la zona de larga. Y en este mapa se acaban muchos ataques en la bomba de B. Por lo tanto, al final siempre vas a estar supeditado al respawn o hacer retakes, cosas complicadas. Ah, pero mira Saibu, madre mía. Es que este le ha de igual. Stigui, además, si no os habéis fijado en la ronda anterior, en esa defensa de punto, cuando ha conseguido la primera baja, en vez de sacar cuchillo y echar hacia atrás, que sería lo normal, ha hecho todo lo contrario. Ha seguido hacia adelante y ha buscado otra más. Igual que empezaba en B en la ronda buscando la primera baja, ha vuelto a hacerlo medio desde fuente. Además, está bastante bien cubierto por sus compañeros. Se lleva también a Liss por delante. Alex rapidísimo en el apoyo. Stigui va a tener que hacer un spray para acabar con él. Pero la superioridad ya está en el equipo de Liquid, perdón, de Vitality. Hasta que Stigui ha pillado a Apes, dádalo a vuelta, porque pensaba que venía una flash. Uy, qué pena. Se ha confiado. No esperaba otro jugador en esta posición de la correa. Un concepto. Madre mía, qué gracia de nadie en EDK. Han pedido cruzi. Han parado el partido. ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido como que se han visto y han dicho, es compañero. No vale, no vale. Pausa. No lo disparemos. Fuego, amigo. Qué sí, compañero, que decía el otro. No entiendo nada. Pues nada. La tregua, que al final ha beneficiado al canadiense. Sí, pero se ha quedado muy tocado, ¿eh? 28 de vida. RPK, que los llevamos viendo bastante lúcido. Al menos han tenido un gran DUS 2. Además, sabe que tiene la C4, aunque creo que la ha vendido por completo, que se ha olvidado de ella. Y el tiempo, ¿eh? Porque NAV todavía tiene que coger la C4 e ir a plantarla. Sí, de hecho, lo sabe que acaba de sacar el cuchillo. Pero es que le ha escuchado RPK. Tiene toda la ventaja aquí el francés. Lo va a acabar eliminando sin problema. Va a ser la quinta ronda de Vitality. Stigui, que ha estado a puntito de convertir el agua en vino y de salvar esta ronda de forma milagrosa con ese 3K. Está muy bien posicionado Apex. No sé, es que realmente ha escuchado una flash y él se ha dado la vuelta. Se ha puesto un anti-flash por lo que pueda venir. No sé si es que ha estado mucho tiempo de la vuelta o que no era una flash realmente. Aquí, aquí ha sido. Se lleva el primero, se lleva el segundo y ahí algo ha tirado. Sí, efectivamente, ha explotado. Sí, claro, era una flash. Y Apex estaba en anti-flash y lo ha aprovechado genial Stigui para... Es que Stigui lo ha hecho muy bien. Se ha tirado la flash al fondo. No, Stigui lo ha hecho inmejorable. Y claro, la flash a Stigui le ha caído de espaldas. O sea, realmente si Apex se hubiera quedado donde estaba, lo hubiera flasheado por completo. Totalmente. Y NBK que va a intentar hacer fotos. Pues con este arma está muy cómodo el francés. Saca dos kills, no puede ya, con el twist. No, pero ya te sale Worthy. Sí, no, desde luego. Está pagado. 1.800 que te acabas de sacar. Y lo que te voy a comentar, Stigui, porque no se esperaba un cuarto jugador ya de Vitality en esa zona. Iba ya muy confiado a coger la VP, ha hecho ruido y se ha desentendido por completo de RPK. Porque si no, cuidado. Sí, sí, sí. También, bueno, el tiempo que se agotaba tenía que correr ya. Sí, no, al final NAB no podía hacer otra cosa. Digo Stigui, que él cuando ya consiguió las tres kills, dice, aquí no puede haber más gente y RPK que… Es que había cuatro, creo. Cuatro, cuatro, cuatro. En torno a la zona de fuente, defendiendo a… Sí, sí. En primera instancia a Sai Wu, que jugaba muy agresivo y la acompañaba a Alex, pero es que luego también estaba en RPK. Con los guardaespaldas de ZIW, ahí todos. Totalmente, totalmente, el Sekito. Que era en serie. Serio, sí, señor. A ver, Nitro, con esa Deagle, que es el que está haciendo aquí un poquito de punta de lanza, pero se usa por él las botas. Se va a llevar al primero y se va a llevar al segundo y espérate, el tercero. Estoy viendo muy agresivo al francés, obviamente. Se está gustando. Eso, eso. No recula, no está echando hacia atrás, todo lo contrario. Cuando vea el primero, busca al segundo. Quiere llevarse la doble en cada ronda y oye que mientras le salga, que siga. No, es lo que tiene que hacer, porque al final, pocos equipos en el mundo con una dependencia tan brutal de un jugador como Vitality y Sai Wu. O sea, por muy buenos que sean, y lo sabemos, NPK, RBK… Los de Navi te salutan. Sí, pero yo también soy un poco de ese club, entre comillas. Pero ahí tienes a un señor Electronic que, quieras que no, en un día malo te puede tirar también del carro. Aquí, con todos mis respetos a RPK, NBK, Apex y Alex… NBK fue el que tuvo que sacar el mapa adelante. Sí, y alguno lo ha sacado, también ha sacado alguno, Alex o… Pero sí, está claro que es una cibodependencia. De hecho, lo acabamos de ver en la ronda, está aquí, van cuatro, que la cibodependencia se transforma en… Vamos a proteger a Cibu para que él haga su juego y nosotros lo que hacemos es cubrirle. Darle un refrag, tirarle una flash, apoyarle lo que haga falta. O sea, había un jugador en larga, mirando que no tal, luego estaba detrás con el auge, creo que era en EBK, para, en cuanto Cibu disparara, asomar él también. Luego el de conector para que… O sea, era como todos a todo alrededor de él. Sí, sí, todos en torno a él, sí, señor. Y es que al final, pues, tienes que proteger a tu vaina y a la huevo de oro. Este no es tampoco ninguna novedad. Qué bien lo hacía en EBK. Una posición extrañísima en la que no te esperas a nadie, pero Nitro acaba limpiando al jugador antiterrorista. Y ventaja ya para Liquid en esta ronda número 9. Oye, y Vitality, caro tonto, ya está con 6. Vale que se lo ha ocete, pero poquito a poquito… Para mí el único problema que pueden tener es que no han llegado a progresar del todo en el aspecto económico. Y quizás a la buen RPK ahí se ha ido un poco… El resto están muy mermados, ¿eh? Y en cuanto pierdan una ronda con el reverse y tal, les va a ser difícil sacar una compra buena. Vendiendo más para la gente de Vitality, tendo que retroceder un poco, aunque sí que ha cogido Alex, creo que ha sido información de Cortá. Jugando bastante, adelantados en baños. Apes que intenta jugar con el humo. Se lleva el primero, podría haber refrag instantáneo, lo va a ver por parte de Liz. Y Bukela va a intentar liar, apareciendo por el otro lado, intentando confundir, porque completo al equipo de Team Liquid no va a salir bien. Dos para cuatro. Y la situación económica que aumentabas de Vitality, que les debería obligar a salvar a los franceses. Yo creo que es lo más lógico, lo más sencillo. ¡Oh, Dios! Pues si se lleva la doble aquí la lía, pero ojo que queda Le Tank. Llega con el primero, con el segundo. Uno para tres. Sería el segundo que haría en esta serie al mejor de tres. Recuerdo que ya hizo uno en dos dos. Cuidadito, que se ha enfadado Cedric, que al final la locura de alimentar por basuras no era tan locura. Y ha podido estar sacando las dos kills y al final el nitro con apenas nada de vida. Doce, creo. Sí, señor. Consigue darle la bala y poner ahí ya la tercera ronda de Team Liquid. Se aprieta el partido, Pitu. Qué bien. Cómo me está gustando, RPK. Cómo me está gustando ver un tío como RPK que sigue así. No, no, desde luego. En el día de hoy está siendo de lo más destacable del equipo de Valle. En el CS es como que vuelven los abuelos. Estamos viendo a Forrest a un nivel genial. Pua, pero es que… Freiber ha jugado esta… La diferencia de Forrest es que él nunca se ha ido. Sí, pero… Que lleva 20 años al pie del cañón. Pero Freiber lo estamos viendo, ha jugado esta game Chicago también a un nivel maravilloso. Aunque es por lo regularmente, digamos, sería el peor jugador de Heroico, al menos en cuanto a números. Sí. Estamos viendo a RPK también, que está teniendo un papel espectacular. O sea, últimamente… Zeus. Que ha vuelto a jugar muy bien. Sí, sí, los viejos rockeros nunca mueren, Pitu. Y aquí están demostrando que… Bueno, algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que la edad en Counter-Strike sí que evidentemente influye, pero que no es para nada algo totalmente definitivo, ¿no? Zywo comprando VP, que viendo la compra del resto de su equipo, te iba a decir que iba a hacer algo agresivo, pero no. Se va a subir ahí en Petunias, que le gusta llamarlo a alguien KUMS, que está ahí… Es que tenía que soltar este cone en algún momento. La floricultura. Sí, 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 eso es. Y ya está en M. Ya está en M los del Iquid. Cuidado porque está el de tanque. Está el de tanque en su sitio favorito y la puede liar de momento. El Ixk acaba con Apex. RPK que no ha visto nadie todavía a través de los sumos. Ahora si los empieza a ver, pero en Apex está mucho más rápido. Saibuy y NBK que para este paro, para dejar la ronda 3 para 3. Intenta aguantar todo lo que puede, Ale. Situación muy complicada. Cuidado que la C4 se acaba de caer en aguas. Zywo solo al 1 para 2 después de que el twist limpia NBK. Zywo que debería empezar a sospechar que algo extraño pasa si no ha plantado todavía. Vamos a ver qué va a tener que hacer aquí. El 4K prácticamente se ha llevado para salvar la ronda de momento. Y a esa flash le han plantado y al final es el Ixk que le pega la balita. Liquid que pone ya la cuarta. Y ojo, porque estábamos diciendo que podría tener problemas económicos el equipo francés. Y después de haber encajado estas dos rondas, se meten en un pozo. Muy atentos Liquid porque como tú dices estaba RPK metido ahí en… En Tóxicos, sí. En Tóxicos, en los bidones, en barriles, perdón, iba a decir barriles. Y era una zona sin limpiar porque además habían tirado una pared de humos. De hecho ha habido un momento en el que casi se mete a Lesko en RPK pidiendo asilo político. Pero ha estado todo Liquid súper atento a cuando se ha ido el humo y estaban todos mirando ahí como diciendo… Aquí va a estar RPK que sabemos que no hemos limpiado esto, que lo sabemos, que no nos olvidamos de lo que hemos marcado al iniciar la ronda. Además hay ciertos jugadores, hablabas antes de Navi, por ejemplo, y Flamie, es un tío que vive en Tóxico 24-7. O sea, que ahí contra ciertos equipos es una zona que vas a limpiar sí o sí. Bueno, rondita de transición que Liquid salva sin demasiados problemas. De hecho, creo que no ha perdido ni un solo integrante. Se ponen ya con un 5 o 6 en el marcador, se aprieta esto y de qué manera… Pitu, estábamos hablando de que el resultado estaba siendo bueno para Vitality, que habían conseguido imponerse después de ese sustito, entre comillas, en ronda de pistolas. Pero que de un tiempo a esta parte vuelve a retomar el control Team Liquid y ya lo comentabas tú antes, 4 o 5 rondas es hacer los deberes en overpass por parte de los americanos cupo cubierto. Ciguo que además no va a disponer de AWP, de hecho nadie de Vitality tiene nada de utilidad. Lo poco que tienen van a intentarlo usar en ganar esta zona de corto, aunque Ciguo ya se ha llevado la atravesadita de turno. Lo dicho, sin Kitsi sin utilidad, la ronda se pone muy puesta arriba para la gente de Vitality en un mapa como overpass. Venden toda la zona de larga, me apuraría decir toda la zona de medio, haciendo un stack bastante dirigido hacia el punto de B. Aunque deberían deshacerlo ya, porque ya han ganado AWP y efectivamente lo deshacen y hay un jugador que es Ciguo, que ya está rotando para punto de A. Pues a ver qué puede hacer el mono de Saegu con apenas 33 de vida después de sus intercambios iniciales. Los 5 integrantes de Team Liquid prácticamente en los aleaños de Fuente, de la zona de Banana, de la zona de Baños. Prácticamente nadie lurkeando, eh. Hay un par de jugadores sin conector, pero que ya se van a unir al resto de sus compañeros. Y por parte de Vitality, pues una defensa bastante estándar, con un NBK muy agresivo. Pues el timing al final, pensé que se iba a llevar a Elisport delante. Yo también, yo también. Y Sadon, no sé, le ha oído silbar el oído o algo. Ha hecho el doble a Mago NBK, ¿no? Ha oído pitarle NBK que todavía aguante, intenta hacer ahí todo lo que puede. Tienen que llegar el apoyo por parte de Nitro RPK, que tampoco consigue hacer baja con su auge. 4 para 3 y otro juego de timings aquí, porque Alex se acaba de saltar a Twist. Y espérate, porque si no se lo pueden, la puede liar, pero se le acaba pegando Nitro tremendo ahí, el señor Canelan. Y aparece también para llevarse a Apex, se queda solo, o sea, con un CBA, tiene que guardar el francés como pueda. Nada, nada, GLE, ya para él. Esto es un 6-6, Pitu, y casi 7-6, efectivamente. Fíjate que en Colonia sí que había plantado a Santecara Vitality, pero en el día de hoy la sensación que estás dando liquidez de ser muy superior, ¿eh? Y al principio, es lo que tú dices, es que no, no sé, en el Vitality, perdón, liquizado como con la tecla. Ciguo parece que en este mapa, si no tiene ese AVP, si no tiene ese séquito que comentabas, parece que tampoco se encuentra cómodo. Y esto le está costando la ronda, la Ciguo dependencia, de nuevo. Sí, ¿no? Y eso que en la atitud individual yo no creo que esté, mira, no, de hecho, 12 kills, 90 DR, no está haciendo mal partido, pero claro, es que si no se hace el 3-4K, no ganan una ronda. No le va a ganar la partida a Twitch, pero no sé si se va a poder guardar ese arma, de hecho, Knapp tiene un objetivo en la vida y es ahora mismo quitarle ese arma como sea y ahí está. Luego de acabar haciendo el canadín, sé que tampoco está cuajando un mapa especialmente bueno, apenas llevaba 4-5 kills, pero que las kills que ha conseguido han tenido muchísimo impacto. Una de ellas fue para abrir un bombsite y la que acabamos de ver ahora, pues para quitarle el arma al jugar más peligroso de Team Vitality. Pues por lemones, eh. Por lemones de Vitality, pero gordos además, ¿eh? Sí, sí. Es que esto no es el cuento del DAS 2. O sea, aquí cómo te lleves… Eso es, es que en DUS 2 hemos empezado a hablar de «Han escogido aterro, qué raro, vamos a ver cómo les sale». Bueno, pues les ha salido bien, pero es que esto no es DUS 2, esto es un mapa CT, es que te tienes que ir con dobles dígitos mínimo si empiezas a hacerse tal cambio de lado. Si quieres jugar la segunda mitad, por lo menos tienes que ganar las tres rondas que quedan. Y esta, fíjate, con qué la estás jugando, con cuatro dígitos, o sea que… buena suerte. Tuís que va a 17-8, el que más cerca le sigue es el Ix con un 9-8. O sea, es que va… No, no, tú estás jugando, vamos, increíble. Ya lo hizo además muy bien en el DAS 2, está teniendo un torneo escándaloso el chaval. Chicho en DUS 2, acabó con un 1-37 de Rating y… Pues otro más. Elis que sigue sumando, Naf que quiere llevarse al jugador de tóxico, que se repeca, que se queda nueve de vida. Tuís que le va a echar un cable, le va a rematar la faena. Es que encima se está gustando, ¿eh? Y el control del spray, que es bueno para acabar con Apes, que estaba en aguas. 7-6, como anticipaba. Pitú se pone por delante Team Liquid por segunda vez en el partido. Lo veíamos en ronda de pistolas, lo volvemos a ver en esta decimotercera ronda. Y a partir de aquí, Vitality, que como mucho aspirará a ocho rondas, que de la Ocetano Verpas se nos quedan cortas. Pero las necesita. O anota esas ocho rondas, o se pueden despedir de esta final ya. O sea, cuando digo de la final, del spot. Que vayan cogiendo los billetes para Francia otra vez, ¿no? Porque me parece a mí que Chicago se acaba aquí para Vitality, como hoy decías Pitú. Bueno, para Francia, o yo creo que alguno ya se va directo a las vacaciones, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, habrá que pasar por casa para gestionar el tema vacacional, ¿no? Pues estos cogen vuelos de enganche, por ahí se van a dar la falta, ¿no? O no. Luego la excusita esta de que queremos ver a la familia, eso lo dicen con la abaca pequeña, entonces. Eso alguno. Pero... Hay de todo, ¿no? Eso fue simple, fue alguno más, pero ya. Hay de todo, hay de todo. Bueno, pues lo ha dicho, ronda importante. Por cierto, Liquid que vuelve a hacer prácticamente lo mismo que hizo cuando Vitality recuperó la economía, que es astosigar ese punto de B. Y parece que van a entrar en cualquier momento RPK, que vuelva a jugar en su sitio favorito, sin mostrarse. E imagino que Liquid lo vendrá, lo vendrá, perdón, lo intentará Barrera y están buscándolo, pillanles completamente de espaldas. Y es que entran como quieren. En la ronda anterior entraron con utilidad. Pared de humos, tal cual. Esta ronda han entrado al contact. Sí, una flash. Si en la ronda que viene dicen de entrar de espaldas y haciendo la cucaracha, van a entrar igual. Mortal y medio invertido también vale, ¿no? Les están bailando el agua. Sí, sí. No, están haciendo lo que les da la gana. Estoy contigo. Y vamos a ver, el anime casi puede aguantar este M4-4. De momento acaba con Stigui. Va a hacerlo también. Bien, Sorelis. Bien, Nathan. Otro es que estabas diciendo, Pitu, está siendo el mejorcito de Vitalik en este torneo. Y lo está demostrando además mapa tras mapa. Lo que pasa es que no es suficiente. No va a servir tampoco demasiado en esta ronda 14 porque evidentemente a Liquid le va a perder armas. Tienen dinero para comprar. Stigui va a tener que hacer el Hero Play, la ronda que viene. Pero cuando digo el Hero Play, digo ponerse la equipación de Capitán American también y sacar algo adelante. Sacar los superpoderes. Es que es lo único que va a ver. Es lo único que va a ver. Y más le vale a Vitalik en el cambio de lado anotar pistolas. Más le vale. Eh, eh, eh. Tranquilo, tranquilo, chaval. Tranquilo. Está la gente emocionadita perdida viendo a sus caballitos de mar dar el espectáculo en tierras americanas. No es para menos el N1. ¿Llega tarde este pause? Sí. Pero vamos. Dos rondas tarde mínimo. Me ha encantado de no haber visto, pero si me ha puesto a mirar todas las rondas seguidas que lleva ahí a Liquid es como jodo. Pues sí, llevo un buen rato. Llevo un buen rato así. Llega tardecito, sí. Lo que pasa es que tampoco sé hasta qué punto hubiera solucionado nada, Pitu, porque es lo que tú estabas comentando. Les están pasando por encima. O sea, no es que digas, bueno, a lo mejor modificamos algo tácticamente. No, es que te están ganando todos y quedando en los duelos con o sin utilidad. Zewo tiene spawn para medio. La verdad es que esta es la mejor noticia que ha tenido Vitality en esta ronda. No lo va a usar para medio, lo va a usar para Conector haciendo un poco de van y va a coger el pixel. Le tira la incendida para sacarlo de ahí. Tiene que vender su posición. Y ojo ahora cuando vayas para medio porque te pueden estar esperando, aunque está el apoyo de Neveka, que le ha dicho que no había nadie. Se reposiciona la gente de Vitality. Vuelve la calma después de estos primeros instantes de tensión para el auper francés. Y minuto y medio todavía por disputas. Minuto y medio para que, como decías, Pitu consiga una erotidad. Saegu que pueda suponer la séptima ronda de este equipo o por contra para que elicuie cierre la primera mitad con un marcador de 9-6. Muy, muy avultado y favorable al lado. Terralogo que no es habitual en este verpas. Saegu que pega la primera. Además sobre un jugador importantísimo. Lo estábamos diciendo. Especialmente enchufado a Twist. Muy buena bala. Además, algo extraño en Ciguo que ha hecho baja y luego ha echado hacia atrás. Neveka también consigue acabar con la vida de Elise. Las dos bestias de Likwid acaban de ser eliminadas. Decías tú que Vitality necesitaba esta ronda. Vamos a ver si la sacan adelante. Stiwi que le acaba de dar la espalda al auper. Llega la información para, ahora sí, para Ciguo que sigue metido en el baño. Va a cambiar el píxel. ¡Madre de Dios! Stiwi como sale directo sobre Ciguo. Qué bonito lo ha hecho. Dos taps ahí a la chapa para baitar un poquito y al final le abre el ángulo. Le da la bala también. Acaba con RPK y exhibición de Stiwi. Y ese sí que se ha puesto el traje de Capitán América. Stiwi ha cogido la ronda número 15 y ha dicho envuélvamela para regalo que esta es mía. Alex va a coger ese AK-47. Cuidado porque lo va a cazar Navio. Creo que no sé si se ha escuchado el AK-caero pero que simplemente ha decidido limpiar esa zona porque era un spot donde podría estar el último jugador con vida por parte de Vitality. Todo parecía de cara para que Vitality anotara esta ronda tan necesaria. Al final Stiwi ha decidido que no, que él no quiere. Y nos vamos a ir a un cambio de lado. Yo creo que estamos los dos un poco decepcionados. Sí, no pinta bien para Vitality las cosas como son. Pero bueno, vamos a ver si hay reacción de cara a la segunda mitad. Como tú decías, Pitu, sobre todo importante ganen pipa los franceses. Nosotros hacemos una pequeña pausa. De la vuelta estamos con la segunda mitad. Desde el segundo mapa de la segunda semifinal. El número dos que conquista Chicago. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta para la segunda parte de Overpass, en la que Vitality tiene que ya no es salvar el partido, ya no es salvar el Best of Three, es salvar la dignidad. Pues, de acuerdo, y es verdad que hay un par de jugadores que yo creo que sí que se han presentado, yo creo que Shaiboo más o menos, no está siendo su mejor serie. Cada vez que tiene VP y tiene oportunidad y tal, él realmente lo está intentando. Sí, para mí te iba a decir, Shaiboo y NBK por supuesto, y RPK más o menos, porque en el DAS2 estuvo bien, es verdad que no el pack no tan fino. Pero bueno, es que lo de Durs2 de RPK… Lo de Apex y Alex, eso sí que creo que no tenemos dudas, ¿no, Pitu? Esos hoy no han llegado, ¿no? Apex está de vacaciones desde Colonia. Pues tiene toda la pinta, pero bueno. Debe ser, no sé, de algún tipo de profesión con 50 meses de vacaciones o algo. Vamos ya con la ronda de pistolas, en la que Vitality parece que intenta ganar rapidísimo medio, de hecho es la C4, Ciguo quien encabeza, Alex que va a conseguirse llevar a la Bestia. Aunque la Bestia le da cascua, el Nitro que ya llega con el apoyo, buscando la segunda baja, le busca el duelo a Alex, Alex pierde la vida, el Nitro que se viene arriba, que quiere seguir buscando alguno más. Pero llegaban los apoyos por la espalda en la Fly que cierra, ronda de pistolas para el equipo de Liquid, 10 a 6, dobles dígitos y DCT anotando. Pues con qué facilidad, Pitu, otra ronda en la que… ¿Cómo se les ha echado encima en dos segundos? Que les han pasado por encima de nuevo, o sea, decías antes lo del rodillo, es que son rodillo apisonadora, no sé ya cómo catalogarlo, es una pasada. Yo, desde luego, en Colombia no recuerdo tanta diferencia entre Vitality y… Que va, que va, que va, para nada, para nada. Y a mí me da sensaciones eso, de sin querer seguir metiendo el dedo en la llaga y sin querer seguir haciendo víctimas, aquí se está notando que Vitality no está jugando con el 15 total completo. Pues espera, que Twitch va a hinchar un poquito más… ¡Hala! Pues no, igual se la acaba dando, pero es que encima… Es que encima todo le sale bien a Liquid y dices, bueno, ha hecho una baja la FAMAS, luego lo han barrido… ¿Y quiénes han hecho las cuatro restantes? Las SMGs. Sí, sí. La MP9 y la UMP. O sea, es que les ha salido perfecto. Pues sí, no ha habido fortuna tampoco en ese sentido, pero bueno… La chica le está explicando lo que acaba de pasar. Sí, mira. Mira, pues así se gana una ronda, ¿vale? Somos americanos y estamos pasando por encima la manita del equipo de Vitality. ¿Te vale? No, no pasa nada. A ver, por acerrarme a un clavo ardiendo y seguir pensando que Vitality todavía puede hacer algo en esta semi… Los problemas económicos del lado CT, que pudieran llegar a aparecer en algún momento, si Vitality consiguiera apretarle un poquito las clavijas a los americanos. Pero desde luego pinta mal. Liquid agresiva con las SMGs. Van a dejar busteado ahí al primero de los jugadores. El isque va a salir a 15 puntos de vida de milagro. Pero el problema que tiene es que, como quiera salir ahora… Ah, no, mira, ha salido por conector. Pues no tienen control de A en Liquid. Ningún tipo de control, de hecho. No creo que se espere en BK a un jugador aquí nunca. No es un tipo… No debería. O sea… Vale, has visto que te han tirado un humo. Con ese humo te puedes imaginar que lo que han hecho es una agresiva en corta. Ya, ahí está. Es que es una posición muy atípica. Cuando ves ese humo y la puerta abierta dices… Bueno, pues esos que los de corta han puseado, los de conector también. Han hecho ahí una pinza y ya está. No te imaginas que, además de hacer eso, han dejado ahí de recaído a Nitro. Superioridad ya para Liquid. 5 para 4. Stewy que va a intentar ganar zona, pero Apex lo acaba cazando. Igualdad de nuevo. Pues buscaba información ahí el bueno de… Ojo a Nitro avanzando en conector. Está siguiendo a Apex. Cuidado también con Adles que se ha metido ya hasta la cocina. Lo va a limpiar Luis. No puede ya conseguir… Pero sí que aparece también Naf. Nitro que sigue la sombra de Apex. Lleva detrás de él un buen rato porque lo ha visto subir y ha subido detrás de él. Ha puido en el cola a los compañeros para que roten. ¿Quién sabe dónde está el último jugador? Naf está atento. 12 ya en Liquid. Que lo hacen absolutamente todo bien en esta ronda. Todo bien. Qué bien, Naf. Sobre todo rapidísimo en el refrag de Saibu, que es la amenaza letal. Siempre hay que estar atento a dónde está el bueno de Mathieu. Eliminarle lo antes posible. En este caso lo ha hecho Naf a la perfección y en última instancia le acaba ganando también el duelo a RBK y al propio Apex. Ha estado inmejorable la ronda del señor Markovic. Bueno, 12-6. Y yo que quería ser un poquito positivo y buscarle alguna esperanza a los fans del equipo francés, pues dije a ver si la economía tal, pero es que estamos viendo ya jugadores con 6K en el caso de Nitro. Sí, ya lo decía en la entrevista, que estaban muy cansados de estos últimos tres meses. Pero bueno, si tenías un calendario complicado no aceptes el límite de Chicago. Ya, pero es que eso es totalmente aplicable también a Liquid. O sea, que no han estado precisamente a vacaciones estos, ¿eh? Bueno, a ver, pero quiero decir, entiendo que Liquid… ¡Uy, el detallito! Entiendo que Liquid acepte este invito aunque estén cansados, ¿vale? Porque no deja de ser un evento en tierras norteamericanas… Y el Grand Slam. Eso es. Y además de aquel entonces Cloud9 no estaba montado. Cuando empezaron a repartir los invites y demás, Cloud9 era lo que había. No estaba el equipo que tienen ahora. Pero si eres Liquid tienes que aceptarlo. Es como si a Vitality lo invita a una conferencia. Sí, yo creo que por marca Estados Unidos, marca Yankee, estás obligado a hacer este tipo de eventos. Aunque sea sin ganas, ¿sabes? Pero tienes que ir. Sí, pero qué bueno que lo del Inter Grand Slam yo creo que le ha dado ganas. Yo creo que… Bueno, el pronunciado es para el Arbus Naiko, sí que han plantado la C4. Que para el Inter Grand Slam sea obligatorio ganar una IEM y que esta IEM cuente para ello… Es que es una oportunidad mejorable. Sí, pero luego vas a tener que ganar o Katowice o… Colonia… No, no, esta cuenta es una IEM. Ya, pero tienes que ganar una de las grandes. O sea, Katowice, Colonia o… O una IEM. O un Major. Pero si ganan esta IEM, ya está. Pero esto no sirve para que sean cuatro. Con esto tiene que ser seis. Sí, seguro. Yo creo que es cualquier evento IEM. No. O SL1 Colonia o un Major patrocinado… Pero es que eso es lo que había antes. Esas son las normas antiguas. No, antes era simplemente X en diez eventos. Claro. Y los eventos SL del Inter Grand Slam son SL1s, IEMs y las Dreamhacks Masters… Pues entonces me estoy haciendo yo la cabeza… No, simplemente la condición es que para que sean cuatro ha de ser pasando por un Major de SL o de Dreamhack Masters o Colonia o Katowice. Son las que cuentan como eventos, digamos, de tier especial. Ajá. Si no se consigue ganar uno de esos tres tipos de torneo, tienen que ser seis. En teoría cuenta. No sé si porque es el primero, pero… Claro. O sea, es que hemos buscado IMA. Pues estábamos los dos con dudas, ¿vale? Y al final hay que buscar. ¿Vale? Eh… Por cierto, digo que abre ya esta ronda. Sí, claro. Paga una bonita bala a Nitro aprovechando la flash de su compañero NBK. Y ahora sí con este cinco para cuatro. La condición B es la de antes. Ganar seis en diez, ¿vale? En diez consecutivos. Y la condición A es ganar cuatro o más Masters. Y dentro tiene que haber uno, como tú has dicho, que sea o Chicago o Katowice o… Bueno, no marca cuáles serían los siguientes. Así que, en principio, Chicago cuenta para… Ah, Chicago es uno de esos especiales. Sí. Por eso digo que es una oportunidad inmejorable ganar este Chicago. No, pues no tenía ni idea. Me parece… Me parece brutal, desde luego. A Liquid se lo han puesto de bandeja y lo están aprovechando. Y de qué manera los americanos se caen con todo el equipo. Vitality solo queda. Apex en uno para cuatro. Como le han dado la vuelta a la ronda. Ni con la entry. De Saibu consigue hacer nada. El equipo francés. Pues que pobre Figuo y… Ahora más un poco en el mercado. Comentábamos y más. Pero es que están solos. O sea, en un mapa parece uno, pero desaparecen en el otro. Excepto este hombre, que el pobre no consigue aparecer en este evento. Y Liquid está demostrando que están siendo muy, muy, muy superiores en el día de hoy. Y es lo que tú decías. Que… Ya hemos hablado antes. Que en un partido como este nos gustaría tres mapas… Hombre… Overtime… Que se dan de tortas como lo hicieron en… En Colonia. Sí, sí. Pero… Pero no. No, no. Es que… A ver… Hoy… Está habiendo un problema muy claro. Y lo hemos dicho ya un par de veces. Pitu y tampoco quiero ya, insisto. No… Pfff… Apex y Alex no están al nivel. Punto. No hay más historias. Tampoco el juego de Vitality, que realmente no están haciendo nada… Nada distinto. Tampoco les están dejando Liquid. No, es que les voy a decir. Se están viendo muy superados, eh. Porque al final te fijas en los duelos y los está ganando casi todos el equipo de Liquid. Y… No sé. Está siendo todo… Todo muy… Fácil, entre comillas, para ellos. Y eso al final pues acaba siendo frustrante, ¿no? Y bueno… No has conseguido salvar tu pick. Te vas a… Un overpass en el que estás obligado a ganar esas nueve, diez rondas de la OCT. Y no consigues nada más que ocho y… Perdón, siete. No, seis, eh. Es que han sido seis. Es que ha sido… Es durísimo, durísimo. El correctivo. El castigo. Que se está llevando aquí Vitality. Y bueno… Se llevó con UMPs. Que tampoco son buenas noticias. Y esto está pues… Prácticamente visto para resistencia, Vicky. Prácticamente o totalmente. Liquid que va a jugar con parejas en la zona de medios. Serán Nitritur los que avancen. Vitality lo que hace es ya avanzar con la C4 por larga. Dejando a Apex anclando en el punto de B. Y anclando medio para que no haya ningún avance por parte de Alex. Situación de cinco contra cinco todavía. La C4 que vuelve hacia atrás. Van a dejar a NBK plantado en larga. Y volviendo pues a lo típico. A lo que se suele hacer en este mapa. Que es una ejecución en el punto de B. NBK que intentará molestar. Va a tirar esa flash. Tiene sumo para protegerse. Todavía tiene bastante tiempo el equipo de Vitality para trabajar. Y si NBK consigue hacer una baja en el punto de A. Podría confundir. De hecho están entrando ya al contacto en B. Pues vamos a ver. Porque como decías. Puede acabar todo en B. Es T-Way que ha estado muy fallo. Le acaba ganando la partida completamente a Alex con esa CZ. Y ojo porque el punto de B… Corriendo con la CZ la ha dado. Sí, sí. El punto de B lo controla ahora mismo Vitality. Han conseguido plantar la bomba. La utilidad que llega un pelín tarde. Y de momento replica que quiere hacerse fuerte. Consigue esa baja Sorena. Cuatro para tres. Ventajar un Americano en el postplan. Vamos a ver cómo sobrevive en ese postplan que decías. Los tres jugadores de Liquid que quedan con vida llevan kit. Pero Vitality ha recogido alguna utilidad del suelo que empieza a gastar. Fallaba el spray Nitro Apex. Le da el tiempo de darse la vuelta y acabar con el norteamericano. Solo dos jugadores. Ya el retake, uno que viene por monstruo, el otro que entra por corta. Son Twist y Elise. Lo van a intentar. Eso desde luego. Los dos jugadores que restan en aguas. El call llega para Elise. Vamos a ver si tiene tiempo de desactivar esa C4. No lo va a tener Vitality. Aún sin sobrevivir ningún jugador va a notar la sexta ronda. Perdón, la séptima ronda. Elise sobrevive. 14 a 7 en lo que parece que es un Vitality intentando maquillar un poquito ese marcador. Pues sí. A ver qué ocurre. Porque la verdad es que, como tú dices, es auténtico maquillaje. Yo, sinceramente, una vez que ha llegado a 14 rondas de Liquid le doy bien poquito chance a los franceses. Además, por sensaciones. Una ronda para que la gane Vitality ha tenido que ser pues como esta, con un parto. Y muriendo todos. Efectivamente. Al final, ganarla en extremis, casi perdiendo la batalla económica. En cambio, luego llega Liquid y te gana rondas en las que a lo mejor muere uno o dos integrantes. Es que está siendo... Y Liquid, que esta ronda te la va a jugar con dos AVPs, de utilidad más o menos. Sí que Vitality lleva utilidad, pero una K47 para Alex, UMP en Ciguo, Mac10 en RBK, Galil en RPK, Galil en Apex. Que parece que quien ha ganado la ronda anterior es Liquid. Totalmente. Lo único bueno, que por lo menos parece que sí que la economía de los americanos ha llegado a sufrir un poquito, ¿no? Después de esta ronda. Porque tan solo Nitro y Nav tienen algo de dinero. El resto prácticamente han invertido todo lo que tenían. Entonces, bueno, por ahí podemos buscarle una noticia positiva a los franceses. A ver si consiguen seguir apretándoles un poquito las cosas a los americanos, a ponerles entre las paredes y a conseguirlo. Tú decías que la ventaja de Vitality es apretarle a Liquid en el tema económico y sacar de ello alguna ronda, algo de rédito. Sí, lo que pasa es que luego te van a llegar con un par de diggels y te van a hacer un desastre igual, ¿no? Pero bueno, a ver. Nitro que se la pega al hombro. Aparece Liss con el apoyo. Nadie lo va a limpiar. Finalmente tiene que hacerlo en EBK con la MAC. Nitro que necesita salir de ahí urgentemente antes de que lo coman los jugadores de Team Vitality. Se hacen de 3 para 4 entrando y en el punto de A, aunque la C4 está todavía atrás. Pues ha salido Nitro, como tú decías. Lo ha hecho bastante bien. Es verdad que caía Liss en el proceso. Pero por lo menos se han conseguido parar la embestida de Vitality por esa zona de baños. Ahora parece que se van a dar la vuelta todos para B, donde no hay absolutamente nadie. Es un desierto. Han roto todos para A, sí, sí. Y tú es que se salta el humo para defender desde Balconcitos. Suelta en la ráfaga. No es buena. RPK que le gana la partida. NNKKK con NAV. Madre mía, qué explosividad de los franceses. Segunditos para aplastar. Yo creo que les va a dar tiempo. Y un momento adentro que recorta diferencias. Cambio 9P por otra. Creo que no era para nada la intención de Nitro. Con ese cambio de arma la salida un poco rana. Pero bueno, se la va a jugar al Klux. Tiene un kit. Lo que no tiene ya utilidad, intentando abrir con él a WP, jugando a saltitos. Acaba de ver un jugador. Le falla la bala. A él no se la fallan. Lo dejan a 59. Pega la primera. Pero menos mal que es Apex quien le para los pies. Y lo que tú decías es que cada ronda que gana Vitality, esto parece un parto. Sí, sí. Es una locura. Les cuesta Dios de ayuda. Y ahora, pues fíjate. Hasta hay una situación que parece insalvable. Uno para tres. Nitro ha conseguido quitar dos armas más para seguir lastrando la economía francesa. Al final, pues bueno, es verdad que han conseguido el plan. Pero es que les está costando una barbaridad. Y Nitro, de nuevo, pasando por momentos de forma… por picos extraordinarios, ¿no? 19 kills. Es que es el segundo jugador con más kills de T-Liquid en este overpass. Y cómo ha jugado ese uno contra tres. Con qué confianza. Abriendo ángulos. Saltando. Es que fíjate que Nitro… Llevamos toda la tarde hablando de Nitro, la verdad. Y es el, por números, por rating, el peor jugador de Liquid. Sí, sí, sí. O sea, es que imagínate cómo van el resto. Cómo están los demás, ¿no? Efectivamente. Bueno, Alex que ahora elimina. Si te vas a dar problemas a Nav. Pusa segunda. Aquí va a conseguir la tercera. También el británico que siguiera apuntar a la fiesta. Ahora cae a manos de Lisko. La P250. Cuidado con el señor Jabronovsky. Que saca también la segunda. Y es que los de Z aprovecha para matar a Saiguu. Ojo que se complica la ronda. ¡Ay, que lo ve! Acaba de ver a RPK. RPK no lo ha visto él, pero es muy posible que haya visto. Solo a C4. ¿Por qué lo ha visto por la espalda? ¡Ah, pues que se lo huele! Que intenta cortar las rotaciones. Apoyar a su compañero en lo que va a hacer el plantel dispositivo C4. Y el I se lo va a jugar a un crux sin kit ni chaleco. Va a tirar la incendiaria. Va a afectar al que está plantando. RPK que empieza a perder algunos puntos de vida. Baja hasta 81. Pero es muy difícil manejarla casi sin chaleco. Porque a la mínima bala que te dan, la mirilla se te va a cuenca. Bueno, pues vamos a ver qué acaba ocurriendo. Lo va a tener muy complicado. Y al final, efectivamente, como tú decías, no va a tener más posibilidades. RPK consigue una doble más. Recorta diferencias de los países de Haití. Están ya a cinco los franceses. Hay que recordar que esto era prácticamente un afuleco de los americanos. Y aún así han conseguido quitar tres armas. ¿Maquillaje o choqueo? Yo diría que maquillaje. Sí. Pregunto, ¿eh? Por el meme del choque, más que nada. Sí, pero a mí no me da la sensación de que… Vamos, por cómo están jugando, ¿no? Sí, sí. A ver, que yo estoy muy contigo, pero no quiero olvidar nunca esa faceta de Liquid. Ya. Es que a mí ese Liquid me parece que ya no existe. Fuf, fuf. Mira que… En los últimos seis meses yo ese Liquid no lo he visto. Mira que les ha costado cerrar dulces. Claro, pero… Les ha costado quizá por el bando, que a lo mejor lo del pig del terror tenía sentido. Balita de RPK sobre un ELIS muy agresivo. De hecho, estaban jugando entre los humos el uno con el otro y el otro con el uno. Finalmente ha sido el de Vitality quien ha conseguido acabar con el norteamericano. Y ya tiene de nuevo Vitality la superioridad. Empiezan a ganar la zona de corte y dicen, bueno, pues hemos perdido una zona. Vamos a ganar otra. A Apex le pillan el peor time imposible para subirse a esa barandilla. Van a tirar humos en B. Fuerzan que Liquid venda toda la zona medio porque tiene que bajar un jugador a apoyar. Creo que es Nafly quien lo hace. Pero nadie de Vitality estrando en B. Simplemente han provocado rotaciones y gasto de utilidad en el equipo antiterrorista. Pues vamos a ver el 4 para 4. Usando la utilidad ya, Alex, para intentar generar cierta tensión en B. Intentar conseguir ese fake. En el momento parece que lo está haciendo porque ha anclado prácticamente a dos o tres jugadores. Todavía tiene muchas dudas Naf. No sabe para retirar Sniper. El Strongholder Nitro. Sí, sí. El único integrante de Liquid que se mantiene esa bomba de A. Haciendo de Strongholder, pegando saltos, buscando la primera baja. Ha gastado ya su humo para tapar baños. De hecho, no queda absolutamente nada más. Va a dar la primera bala. Cuidado con Nitro en el punto de aquí. Ya lo vimos hacer una jugada espectacular. No hace nada en este mismo site, en este mismo mapa. Otra más para él. Y cierra con la última. Pero, chaval, ¿qué te ha dado a ti con el punto de últimamente? ¡Qué barbaridad! ¡Lo ha repetido! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Qué maravilla de ronda la que nos acaba de regalar! Y, sinceramente, Pico, esto yo creo que es, por si hacía falta, por si había dudas, por si pensábamos en ese posible show, pues, el último clavo en el ataúd de Team Baita. Voy a buscar… Es que esto mismo lo hizo hace… hace nada. Eh… fue en Colonia, ¿no? Pues… fue en la Blast, yo creo. Ah, sí, fue en la Blast de Los Ángeles. En la Blast de Los Ángeles. Pero no fue exactamente igual porque en esa ocasión las bajas las conseguí en larga. Es verdad. No tenían por baños. Es verdad. Pero, además, en la de la Blast, ¿qué dices? Creo que hay incluso una bala saltando. Sí, en larga. Y que fue como venga, chaval. Nos vemos, hermano. Me recordaba la de Glaive en Inferno, en Pro League, que dije yo, venga, chico, que salte el back ya. De hecho, es que me he puesto… porque tenía dudas entre Colonia y Blast. Y digo, es que fue hace recientemente, yo creo que eran Blast. Bueno, he ido a buscar… Sí, sí, fue… pero es lo que tú dices, fue en larga y con una saltando. Toda razón. Sí, sí. Pero nada, otro 4K. Acabe de dar la ronda y prácticamente ya nitró el partido para Liquid. Pues vamos a ver. La situación es precaria porque en Vitality no hay dinero. Tenemos esas dos Deagle, dos CZ, Mag10 en manos de NBK. Así que, bastante utilidad. Es verdad que un buen exequil podría todavía darles un poquito de margen. Pero lo que estamos comentando durante toda la tarde-noche de hoy es que Team Liquid está dando una sensación de superioridad brutal. No sé yo si se van a dejar embaucar en una ronda como esta número 25, la posible última ronda de las semifinales de esta Intel Extreme Masters de Chicago en el United Center. Ya lo dijo Meccano. Sombra aquí, sombra allá. Maquillate, maquillate. Y es lo que ha intentado Vitality, pero casi te diría pitu que los dos mapas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque el 12-3 que nos hemos llevado en el descanso en las dos también se las trae, ¿eh? Para acabar el 16-11. Y esto que tiene pinta de lo mismo, empiezan ya por medio la gente de Vitality. Fíjate que tiene todo el punto de B. Ya ha ganado Twist. Tiene toda la información. El Isca acaba barriendo a Apex. El Arganaf acaba con Alex. Uno a uno van cayendo tanto los jugadores como las esperanzas del equipo francés de entrar. Es la final. Liquid, campeón. Liquid. Estará la final de ahí en Chicago, donde ya espera un equipo de jóvenes chavales también. Pues sí, algo parecido, ¿no? No es exactamente Team Vitality, pero están ahí los chicos de ENCE. Que saben más que un digno rival el día de mañana. Además, un rival complicado. Es muy difícil leer a los finlandeses. Pero, desde luego, Liquid, hoy, totalmente justos vencedores. Pitu, lo hemos comentado durante toda la retransmisión. Han sido muy, muy superiores a los franceses. Hoy no ha habido color. Hoy no ha habido demasiada lucha por parte del conjunto galo. Y hoy Liquid ha demostrado, más que nunca, que siguen muy, muy afianzados en ese ranking número uno del mundo. 21 partidos ya en LAN ganados para estos chavales. De forma consecutiva, sí señor. Que, por cierto, recuerdo que es el equipo más joven, además de estar ahí en Chicago. 21 años y medio de media. Que es que el más mayor... Se dice pronto, es Nitro, ¿no? Sí, sí. O sea, el más mayor es Nitro, que tiene 23, pero es que el East tiene 22, tu East tiene 19, Nav tiene 21 y Stewie tiene 21. Los chavalitos. Los chavalitos. La verdad que es una maravilla ver un equipo así y... No sé. Sí. ¿Dónde está el techo de Team Liquid, eh? Porque sinceramente... Cuando Astralis quiera. Lo has dicho tú antes y... Supongo que sí. O Navi, eh. Cuidado con Navi. Que a mí en Colonia me dieron muy buenas sensaciones y era el primer torneo grande que juegan con Moomits, eh. Dejanos peinar a Zeus antes. Yo creo que no. Es la idea. Yo espero que no. Vamos, o sea... Yo antes peinaba a Fleming, fíjate lo que te digo. A mí ahora Zeus me está gustando. A poco que este apartado táctico, a nivel de AIM, está jugando bien. La idea, en teoría, es que Moomits acabe asumiendo el rol de IGL. De IGL para quitarse... Eso es. Pero yo te digo, a día de hoy, por Firepower, me quito antes a Fleming, te lo juro. Sí, bueno, por Firepower... No sé, por favor, que me dejen de poner la repe de Apex en larga de 2-2. Porque es que ya no me hacen daño a mí, es que están haciendo daño a Apex. Está haciendo daño al Counter Strike. No, no le está haciendo ningún favor al pobre chaval. Mañana. Final. Liquid Ence. Yo creo que era más o menos lo que la gente preveía. Y tenemos entrevista con uno de los que va a ser finalista. Tenemos entrevista con Twist. Hoy es un año, o al menos mañana. Es el último final de la final de la semana. ¿Cómo se hace? Obviamente, nuestra expectativa es ser finales a veces. Y, uh, sí. We've just done that again. So we're trying to end it strong before going into the break and keep our number one spot. What's it like for you personally topping the server and hearing the crowd screaming your name? Topping the server isn't really that important, but obviously we love the NA crowd. I think for us it's really good. We have support everywhere, but there's nothing like an NA crowd. And in the NA crowd, actually, you've got some people who are very close to home because your mom is here, Twist. Yeah, I love her very much, and it's always heartwarming for her to be here and watch us play live. And have you spoken to her? Did she give you any pep talks, any fighting words before the match? No, I just talked to her in between the maps, and it makes me feel better. Well, yesterday, the day before when I spoke to you during the D2 Grand Final, the group final match, you were a bit low in energy. You didn't seem to feel too good about the situation. So I just need to ask, how's the energy now? The energy is very high. I think for some of us, the G2 game kind of felt like a defeat. Technically, for some people, think we should have lost 2-0, but we're playing at like 30%. We still won, so that's a statement. And what percentage are you playing at today? 100. And what are you going to bring tomorrow against Sense? 150. 150% ladies and gentlemen! Well, you need to sign, because you, my friend, are a finalist twist. Ladies and gentlemen, Intel Extreme Masters Chicago, give it up for your finalists, it's Team Liquid! Let's go! Let's go! Spoon G! ...with Nitro in tow. So we can get it playing almost immediately. Here, let's see if the magic powers, which I don't possess, can work. And here we go! So Stewie in this one grabs that one. But this one here is nice and impressive. Taking down Zywo on the other side of things. Gets all the info. Apex with a massive blunder there. And then a simple one-on-one to round that one out there for Stewie. But it's not just one player. This entire team just put on a clinic. The individual performances from every single player on Liquid here has been on point. And it's not just one power play, it's the Game Fuel Power Team, because Liquid have run away with this one. And they are looking hot to trot right now, Trace. Hot to trot isn't even the words that I would use. El puñetero de Spunje de verdad ha ido a analizar esa ronda. Te iba a decir, ¿cómo está el percal para que nos pongan esa ronda como la mejor del partido? Mamma mía, ¿no? Anda que no ha habido rondas. La de Nitro, por ejemplo, era para cerrar el mapa. O alguna de Saibu. Igual no les daba tiempo a poner esa ronda. Incluso de NBK, no sé. Pero bueno, nos ha querido volver a... Sí, bueno, ha hablado también de lo que llevábamos diciendo nosotros todo el partido. De ese nivel, ya no de equipo como era, como solíamos decir, Astralis, sino el nivel individual de cada uno de los de Liquid. Que son muy buenos los cinco. Que no... Es lo que tú decías antes. Nitro, que estaba siendo uno de los que ha tirado del carro a Nover Pass, es el de peor rating de los cinco integrantes de este equipo de T-Liquid. Es que son cinco auténticos cracks. Es que no es ninguna sorpresa que Liquid a día de hoy esté jugando. ¿Y Liquid ha anotado al final las cuatro de pistolas, me parece? Todas las pistolas, sí, señor. Porque dijiste tú tres de cero y... O sea, tres cero cuando anotaron la primera de Overpass. Y sé que llegaron a la ronda número diez de esas cosas que a veces me acuerdo. Cosas que yo en día sin memoria no. Y sí, pues cuatro cero en Liquid en rondas de pistolas. A ver mañana, que como tú has dicho, Ence, pues es un equipo bastante difícil de leer. De hecho, en el duel individual en el que estujete entre Ence y Liquid, cuatro victorias para Ence y tres para Liquid. Uf, podemos tener mañana fiesta. Sí, a ver, es verdad que la última que fue hace apenas mes y medio en Dreamhack Dallas, que de hecho fue el segundo evento, si no me equivoco, para ese gran slam de Liquid, ganaba 2-1 el equipo americano, a los finlandeses. Pero yo creo que mañana pueden ser un rival a tener en cuenta. Es lo que te había comentado un poco antes, más que nada, porque Ence es uno de esos equipos que no tiene un estilo demasiado definido. Es un equipo muy orgánico que vive mucho de calls y de improvisación de Alex y B. Y eso, quieras que no, para los equipos rivales que intentan estudiar es un quebrado de cabeza, porque es que no sabes nunca qué esperar de Ence. Eso sí, yo creo que los mapas que se van a jugar lo sabemos por completo, porque es un best of 5. Y Cerno y Everpassping también, ¿no? No, y básicamente los dos equipos tienen instaban, por así decirlo. El train se lo va a quitar Liquid. Y Vertigo se lo va a quitar Ence. Y luego ya el resto. Otra cosa es el orden. El orden que quieras que no va a ser importante. Yo creo que Liquid va a intentar evitar el Durs 2, como que igual lo dejan más para el final, por lo que pueda pasar. Sí, es un mapa en el que te pueden dar más sustos. Con Vitality le ha pasado, a Ence se le da paro realmente bien. Además, Alu es uno de los mapas en los que más brilla, ¿no? Entonces, estoy contigo, Puito. Me da la sensación de que, sin tenerle especial miedo, porque al final es un mapa que sabes que vas a tener que jugar. Lo hiciste en Colonia, va a tener que ocurrir seguramente aquí también en Chicago. Pero sí que si lo puedes dejar para cuarto o quinto mapa, pues mejor que mejor, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de cómo quedaban los play-offs sorprendentes en Medin Brasil jugando con Zeus. Tremendo. El tema mental. Sí, señor. El venir motivado, el venir con ganas de... Yo creo que también con ganas de demostrarle a Colcera, de decirle, ¿ves cómo no nos hacemos? Sí, estábamos tanto. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Porque yo era de los que pensaba que sin Colcera esto no iba a ningún lado. No, y yo ayer leí una frase que me gustó mucho, que era la de Colcera seguramente no fuera la solución, o sea, no fuera el problema, pero quizás tampoco era la solución. O sea, no les ha hecho ningún mal parece, y ahora, claro, tienen que rellenar ese hueco. ¿El problema es con quién? Después de haber blindado las cláusulas como han blindado los chicos de Furia, con los problemas que te podrían traer en el territorio anímico y de conducta, jugadores como KNG o como Geni, es que... Es que es un problema. Yo creo que Yuri es uno de los que más opciones, pero... Claro, pero es que Yuri es lo que te comento. Yuri está blindadete. Eso es. Es que Yuri paga tu hora la cláusula. Es que es... Tema complicado, pero bueno, complicado ha sido lo que ha tenido que afrontar hoy Vitality, un equipo de Liquid al 100%, como decía el propio Twist, y nosotros que, por nuestra parte, hasta aquí ha sido todo, Pitu. La verdad que es un placer, como siempre. Lástima en haber visto los tres mapas que nos hubieran gustado. Lástima en haber visto la mejor versión de Vitality. Nos hubiera gustado ver tres mapas, pero nos hubiera gustado ver tres buenos mapas. Sí, o al menos dos buenos, ¿no? Porque es que al final la sensación con la que nos hemos quedado es que Liquid ha sido muy superior. Que se preparen mañana los fineses que van a tener guerra. Y lo dicho, mañana estaréis, Javi y tú, si no recuerdo mal, a las nueve de la noche, ¿puede ser? Final, el mejor de mapa, al mejor de cinco, entre Ence y Liquid, que no os podéis perder, lo he dicho. Gracias por haber estado ahí. Mañana, la finalísima, con Pitu y con Javi. Adiós. Hasta mañana. Chau. 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 Pero we won't never know what we're after We're no kids no more I need to feel alive in this dreadful time I'm running out of time and the sun is not mine I wanna run away We're never heading back until we're older We couldn't care no more, not any longer Under peach yellow skies, we keep in searching But we will never know what we're after We'll never know what we're after We'll never know what we're after Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.